El Hotel Zinca está situado en la bella localidad de Escalona, cerca del Parque Natural de Orbeza y Monte Perdido. Ofrece conexión inalámbrica a internet gratis y aparcamiento privado gratuito en el hotel. Las instalaciones del Zinca incluyen un salón con chimenea y una biblioteca. El restaurante ofrece comidas en un ambiente tradicional. Hay también una cafetería y una terraza de verano. Todas las zonas públicas tienen aire acondicionado. El Hotel Zinca está a unos metros del río Zinca, ideal para nadar. Está a unos minutos en coche de las pistas de esquí del Pirineo Aragonés. Las habitaciones ofrecen calefacción y televisión. Tienen baño con secador. Algunas habitaciones tienen un balcón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!